Estamos celebrando la décima octava convención de los payasos, somos 500 payasos, 12 países y venimos a intercambiar experiencias sobre cómo ser un mejor payaso. Unimos fronteras, no lo desunimos. Siempre llevamos el mejor cariño a todos los niños a nivel mundial. Profesionalizarnos más para que no deje de haber trabajo. Afortunadamente nosotros los payasos que nos preparamos, estábamos preocupados por ello, no sufrimos tanto como la mayor parte de la sociedad. Nosotros nos hemos de morir de hambre cuando deje de haber niños. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Mato! 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 ¡Mato serán vencidos!